Música Buenas señores como están? Pecete reportando sale ver Con iOS 14.5 nos vino el apartado de calibración de batería en la sección de batería en ajustes Exclusivamente para los iPhone 11 Un detalle que se me pasó de mencionar en el video reporte de iOS 14.5 pero acá se los vengo a explicar de manera detallada ¿En qué consiste? Es como dice su nombre una calibración de batería para toda la familia de los iPhone 11 Que va a funcionar de manera automática y que podría tardar en un lapso de dos semanas Pero en ese lapso de dos semanas va a estar gestionándose de manera automática en cada carga que nosotros le hicimos Una vez finalizada la calibración usted podría notar alguna mejora en la duración o rendimiento de su iPhone Y además el número de la condición ya estaría en su punto más preciso En casos extremos donde la batería se encuentre seriamente afectada o tiene algún punto que hace que tenga estos problemas Se notificará automáticamente Apple y se le va a enviar a usted un seguimiento para que pueda llevarlo a alguna Apple Store o Reseller autorizado Para que se pueda hacer un reemplazo de batería en la mayoría de los casos de manera gratuita Que yo creo que estos casos extremos van a ser muy poquitos porque el iPhone 11 no es un iPhone viejo Pues un iPhone de 2019 con un año y unos cuantos mesesitos los usuarios más extremos habrán llegado a un 85 o 90 Pero que encontremos un iPhone 11 hoy en 78 o en 75% para mantenimiento lo duro Pero puede existir aunque siga siendo extraño que se presente este escenario Y entonces se notificará respectivamente al usuario del inconveniente que está presentando su batería Así de sencillo no hay nada más que hacer que una vez uno ya se encuentre en iOS 14.5 Luego de la actualización se haga la calibración de manera automática en todos los iPhone 11 ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Déjenmelo aquí debajo en la cajita de los comentarios Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones Para que se instale tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante Y además dejarme su monito arriba para calificar este video Muchas gracias por ver, eso ha sido todo por hoy, les ha hablado PST Nos vemos en la próxima, muy buen día o noche